Hola amigos de YouTube, soy Simul Shadon y así es chicos, como ya leyeron el título del vídeo, en esta ocasión vamos a ver la review de lo que sería la incubadora de la MP5 Lava Asesina. Así que chicos, vamos a ver lo que serían ahora sí los atributos oficiales de esa próxima incubadora que estaría llegando a nuestra región. Vale chicos, comenzamos con el pergamino Lava Asesina. De aquí vamos a ver estas dos que en teoría tendrían que ser las más baratas en nuestra región. Comenzamos con la MP5 Lava Verde que maneja los atributos de doble rango, menos velocidad de recarga y más uno de cargador. Fíjense que esta arma me gusta más para disparar a larga por ese doble rango, que realmente a veces se hace la diferencia. De aquí chicos tenemos lo que sería Lava Púrpura que maneja los atributos de uno de daño y doble penetración de armadura. Que esta a corta distancia va a estar tremenda, va a estar muy rota. Esta combinación de atributos me gusta mucho. Y lo mejor de todo chicos es que esta, por lo regular, estas dos en nuestra región de Latam llegan baratas, llegan en tres piedras evolutivas y un pergamino. De todas formas voy a estar tratando de conseguir estas dos para hacer review de lo que serían estas armas. De aquí chicos tenemos esta MP5 Lava Azul que maneja los atributos de doble daño, menos cargador y más precisión. Que el diseño está chulo, lo que no me gusta son los atributos por el hecho de que ya tenemos la campeón de boxeo que maneja, si no mal recuerdo, doble daño. Que fue una arma que llegó en la arma royal y por ende muchas personas pues la pudimos conseguir o las pudieron conseguir. Vale por el precio que son cinco piedras evolutivas y dos pergaminos y se me hace un poco cara y en atributos siento que se queda un poco corta. De aquí chicos tenemos la top que sería la MP5 Lava Naranja que maneja los atributos de doble velocidad de disparo, uno de rango y menos velocidad de recarga. En teoría esta sería la más chetada, pero recordemos que tenemos la Casanovas y la Ojo de Muerte que manejan exactamente lo mismo, casi doble velocidad de disparo, pero sin rango. El rango puede que haga un poco la diferencia, pero por el precio de siete piedras evolutivas y tres pergaminos sí está un poco para pensar. De todas formas voy a estar consiguiendo esta arma de igual forma para poder probarla y que vean la diferencia entre esta y la Casanova o la Ojo de Muerte. Chicos háganme saber en la caja de comentarios qué les pareció esta incubadora, les gustó o no les gustó, háganme saber en la caja de comentarios y si es así, ustedes chicos, por cuál de esta incubadora, por cuál de esta arma se van a ir. Chicos, sin nada más me despido, deseándoles una bonita mañana, tarde o noche, dependiendo de la hora que me vean, un excelente día y muchísimo éxito lo que se propongan. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.